noticias con atlas bienvenidos todos a noticias con atlas buenas a todos soy Javi también conocido como atlas y tenemos más cartas más more cards también conocido como english más obviamente y empezamos con el priest of anshi sacerdote de anshi sacerdote o sea de sacerdote la clase sacerdote cinco manas una 5 5 provocar grito de batalla si has curado o sea si has restaurado salud este turno obtiene más 3 más 3 por lo tanto como es un grito de batalla tú tienes que curar algo primero luego lo bajas y es un 8 8 con provocar por cinco manas me gusta además con el poder de héroe obviamente curas así que muy potente la ve muy buena carta muy buena carta blood sharp bristol black black por cospin casco sangriento bristol back es de dota 2 3 manas de brujo 33 robo de vida y grito de batalla si tu mazo contiene 10 o menos cartas hace 6 puntos de daño a un esbirro es muy buena carta o sea 10 cartas o menos en el mazo la puedes ir guardando en mano por ejemplo lo bajas robo de vida y hace 6 puntos de daño a un esbirro y encima te curas y es una 3 3 por tres manas como vamos como empezamos legendaria de cazador tabish storm bike tres manas una 25 es el mismo enano que hacía lo de tomar a la bestia la carta esa después de que una bestia amistosa ataque invoca a otra bestia de tu mazo con un coste de un punto menor a la que acaba de atacar pero entonces mocando bestias del mazo si tienes una buena curva de maná me parece muy curiosa eso sí el mazo tendría que construirse mucho alrededor de tabish storm bike pero una vez esté ahí tiene 5 de vida el cabrón además y ataques con alguna bestia en concreto y luego se invoque siempre es una menos al menos no una más si fuera una más se liaría más parda con las bestias pero se puede ir invocando directamente del mazo muy guapo legendaria de mago barden dance wasp cuatro manas una 3 3 grito de batalla congela todos los esbirros enemigos guau si alguno ya estaba congelado le haces cuatro puntos de daño what the fuck es muy buena carta además había esa carta que podía congelar hasta tres de forma aleatoria de esbirros enemigos por cero manas así que veo empiezo a ver las combinaciones con el puto congelar de mago si odiabais al mago freeze parece que va a volver y muy fuerte así que bueno eso que tenéis a lo mejor esta expansión es un poco odiada no por tanto mago congelar que va a salir espero que no es pero equivocarme legendaria de chamán un súper murlo que parece que esté haciendo una bola genki dos manas una dos tres fireman's fordl piromántico fordl después de que juegues un murloc hace un punto de daño a todos los enemigos me parece una locura con lo fácil que es bajar murlocs y encima esta legendaria cuesta dos manas encima con stats dos tres luego te pones a bajar murros como tú quieras y esto a lo mejor te haces 4 o 5 puntos de daño a todos los enemigos y tienes a los murlocs bajados esto es una locura tíos esta carta es buenísima me recuerda la demon hunter que hace un punto de daño a todas cuando haces pero bajas una carta de proscrito pero claro tenía que ser tenía que ser de proscrito aquí vale tienen que ser murlocs pero es que llevarás un mazo de full murlocs en principio o casi todos así que madre mía madre mía el flug de warsong envoy enviado de la canción de guerra un orco ahí puro con la bandera de la horda super horda todo un maná de guerrero un 1-3 frenesí gana un punto de ataque por cada personaje no es birro personaje dañado acordaos que frenesí es si recibe un golpe y sobrevive entonces se aplica esto y contando a los héroes y algún otro es birro pues a lo mejor se obtiene su más uno más dos más tres o más cuatro de ataque por un maná vale el bicho vale un maná parece potente parece potente paralytic poison veneno paralizante un maná hechizo de pícaro por cierto carta revelada por feeling felicidades tío a ver si a mí me pasan alguna da tu arma más uno de ataque y tu héroes inmune mientras ataque por un maná más uno de ataque y encima eres inmune está hecho un poco para tradear lo cual implicaría un pícaro más control y no tanto de ir a full face pero cuidadito porque eso de inmune y matar una bestia gorda que está en medio y no te pasa nada legendaria de druida guf rune totem guf totem runa tres manás una 2-4 después de lanzar un hechizo de naturaleza da a otro esbirro amistoso más dos más dos bueno pues un 2-4 tres manás lanzando hechizos y se van dopando más dos más dos tus esbirros amistosos muy buena carta con druida que da miedo de por sí y encima son tokens o algo así van dopándose más dos no sé no sé tengo un poquito de miedo encima hay natures spells baratos tokens este empezará más guau 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 y por último de las que han sacado en esta tanda tenemos carta de cazador demonios sigil of silence runa de silencio cero manás después de que empiece tu turno silencia a todos los esbirros enemigos o sea tú lo pones esto y al siguiente turno se activa y silencias a todos los esbirros enemigos guau cero manás es potente conociendo sobre todo el puto demon hunter con sus esbirros que son tan fuertes son tan agresivos y el propio demon hunter pudiéndose poner a más 8 de ataque no más 10 de ataque el héroe muy buena carta tío guau os dejo de fondo mi carta favorita de las que hemos visto el murloc haciendo una bola genki que hace una de daño brutal mientras bajas murlocs este va a ser bastante locura tengo ganas de probarlo en realidad like si os ha gustado el vídeo compartidlo decidme qué opináis de estas cartas cuál es vuestra favorita y nos vemos compañeros en otro vídeo o streaming bye bye no estáis preparados oh this you crazy mother i i i i i i i i i ¡Suscríbete!